¡Suscríbete al canal! Ambiente de las grandes ocasiones, porque una victoria mete a los amarillos en el playoff gracias a la victoria de ayer en Santo Domingo. De esta manera fueron recibidos por los aficionados amarillos a su llegada al aeropuerto de Gran Canaria. No fallaron, pese a que el vuelo llegó en torno a la medianoche. Con gritos de ¡Sí se puede! les dieron la bienvenida de vuelta a casa. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Y eso venía precedido del ambiente que ya se vivió en Santo Domingo con unos 600 seguidores amarillos en la grada. Que viene la victoria de la Unión Deportiva por 0-2 ante Alcorcón, en un campo donde hasta ese momento no conocían la victoria. Al final la plantilla tuvo este gesto de agradecimiento con los aficionados. Una afición que quiere volver a vivir esto. Lo que están viendo, la uova del equipo bajando por la calle Fondos del Segura. De momento el club está valorando la petición realizada por parte de las peñas. La entidad anunció ayer que los abonados podrán comprar una entrada para un acompañante al 50%. Y los menores de 16 años que acudan con una camiseta de la marca Hummel de la Unión Deportiva de este curso entrarán gratis al encuentro. Por cierto que ya se ha activado también por parte de las peñas la venta del paquete de viaje y entrada para el partido contra el esportivo. Con la victoria de la Unión Deportiva, las formas ante el Alcorcón suman nueve partidos sin perder, de los que ha ganado siete y ha empatado dos. Un total de 23 puntos. Supera en cifras a la racha cosechada por Paco Herrera en el banquillo donde se consiguieron 21 puntos tras 11 jornadas invictos. Ese equipo acabaría ascendiendo. Para ver una racha similar a la actual hay que remontarse a la temporada 12-13. Las formas de Lobera consiguió también 23 puntos y acabó entrando en playoff. Con dos jornadas por delante, está en la mano de García Pimienta pulverizar estos registros. La racha es espectacular, no lo vamos a negar. En ningún caso tú puedes ganar dos partidos seguidos, pero de nueve ganar siete e empatar dos, esto no es casualidad. Unos números que en gran parte son culpa de Jonathan Viera. El media punta es el claro ejemplo del resurgir del equipo. En esas nueve jornadas Viera ha marcado cinco goles y ha firmado dos asistencias. Unos números espectaculares que se suman a los intangibles. Todo el juego de creación pasa por su pota. Viera es además el líder del vestuario. Para muchos es el mejor jugador de la categoría. Yo creo que Jonathan Viera está capacitado para jugar al máximo nivel. Aparte, los grandes jugadores, como es su caso, rodeados también de muy buenos jugadores, como podrían ser los que están jugando en primera división, en este caso en el Barça. Todavía destacaría mucho más su calidad. Y no tengo ninguna duda de que podría jugar perfectamente en el primer equipo del Barça. Esta semana miraremos mucho a Oviedo, próximo rival de las balas y partido clave de la temporada. Pero antes hoy tiene un compromiso contra el Real Zaragoza en el Carlos Tartieres a las ocho de la tarde. La ciudad está ilusionada con su equipo. Saben lo que se han hecho sus rivales en esta jornada. Pero su entrenador, Cuco Siganda, no quiere que ese factor afecte a sus futbolistas. El Granadilla, Tenerife Gatesa, no pudo acabar la temporada con su victoria a 100 en primera. Amarga derrota por 4-1 ante el Levante de Andrea Falcón para cerrar una temporada, en todo caso, para enmarcar. El conjunto Granota abrió el marcador a los seis minutos, al tanto de Alba Redondo. Y los también nos decidió el de Irene Guerrero de penalti. En la segunda parte, Sidney Nacelo recortó distancias. Pero en la recta final, Leire y Erika González anotaron otros dos para sentenciar el choque. Las isleñas terminan en la quinta plaza y ya piensan en la Copa de la Reina ante el Sporting de Huelva. Y esta que ven es una de las grandes polémicas del fin de semana. El mensajero ganaba en el campo del Coria por 1-2 en el 93. Y en solo un minuto, el conjunto extremeño marcó dos goles y se clasificó para los play-offs de la primera ref. El club perjudicado, el San Roque de Lepe, ha anunciado que iniciará los trámites judiciares jurídicos pertinentes para analizar si hubo amaño en ese duelo. El mensajero no se ha quedado callado y defiende la integridad y el fair play del club. Además de asegurar que estudian también emprender acciones legales contra quienes vulneren su presunción de inocencia. Un apunte más de fútbol. El Tenerife B se jugará el ascenso a la segunda ref contra el Olot en la Ciudad Deportiva de Las Rosas en Madrid este domingo a las 11 de la mañana. Y ahora me callo porque llega el Rocasa Gran Canaria. Al costa del Sol, el balón en el contraataque, otro gol fácil. Se acerca peligrosamente a la diferencia. Está saliendo todo. Al costa del Sol, Málaga, que ahora toque dos de diferencia más seis. El campeón actual es el Málaga. El Rocasa quiere destronarlo. ¡Vamos, María! ¡Sí! ¡Gol de María! ¡Gol de María Gómez! La eliminatoria vuelve a tener cuatro goles de diferencia a favor del Rocasa Gran Canaria. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Batarita! ¡Ya, sí, señor! ¡Sí! ¡Hay falta para la favor del Rocasa! ¡Se acabó el partido en el 19 de la carrera! ¡Muy bien, tía! ¡El Rocasa Gran Canaria gana su tercer título europeo! Así sonaba en esta casa, después de la gesta, el Rocasa, las tricampeonas de Europa han tenido una jornada ajetreada con varias visitas y homenajes, pero no han querido faltar a la de Televisión Canaria. Con la copa bien sujeta siempre, le han entregado al administrador único de Televisión Canaria, Paco Moreno, una camiseta firmada por todo el equipo. El lógico cansancio de las campeonas se disimulaba con la sonrisa de sus caras y es que nos mantuvieron en vilo desde la distancia en un emocionante choque que se decidió en los segundos finales. No podía faltar la foto de familia. Para mí ganar un título es como si lo ganase por primera vez. El título de este fin de semana para mí ha sido súper especial y uno creo que nunca se acostumbra, queremos más siempre. Lo que queremos es ofrecerle a las instituciones y a los sponsors y a la gente que nos ayuda, por ejemplo, a ustedes en este caso, y venirles a enseñar el trofeo. ¡Garán Canarias y Lenovo Tenerife jugarán los play-offs por el título de la ACB tras su victoria en Andorra. Los saurinegros finalizaron quintos y se medirán al Juventud. La serie arranca en 10 días el jueves 26 de mayo en Badalona. Para el domingo 29 queda el segundo partido en el Santiago Martín y el tercero, si fuera necesario, de nuevo en Barcelona el martes 31 de mayo. Además, el buen trabajo en la liga regular de Lenovo se ha visto traducido en que Marcelino Huertas y Gio Sermadini acabaron en el mejor quinteto de la ACB. Y el Gran Canaria, a pesar de perder sus dos últimos partidos, consiguió su billete al play-off porque Murcia y Bilbao también fallaron. Jugará contra el mejor equipo de la liga regular, el FC Barcelona. El primero será el viernes a las 27, a las 8 de la tarde, en el Palau. Los azulgrana visitarán la isla dos días después. La eliminatoria, recuerden, es al mejor de tres partidos. Bueno, nos queda todavía un apunte más, pero antes de eso visitamos el plató del BTC. Rebeca Paniagua, cuéntanos cómo empieza la semana. Pues hoy con buenas noticias. Ha aparecido Yolibet Suárez, la menor que se encontraba desaparecida en Gran Canaria. Así lo daba a conocer una conocida de la familia en redes sociales. Nosotros nos hemos puesto en contacto con la madre de esta menor. Esta tarde vamos a hablar con ella para que nos cuente qué fue lo que pasó y sobre todo cómo y cuándo apareció esta menor. Además, la calle Miguel Rosa vuelve a estar en el centro de la noticia, esta vez por el apuñalamiento a un hombre de 61 años. Hemos conseguido hablar con una amiga de este hombre que ha hablado para nosotros en exclusiva y este es un adelanto de lo que nos ha contado. Es buen hombre, ¿vale? Él siempre venía a las 5 de la mañana aquí, ¿ok? Y él no molestaba absolutamente a nadie. Así que eso tenía que ser una cosa vigilada o programada que ahí la estaría vigilando. Luego escucharemos este testimonio al completo. Pero todo esto y mucho más, ya lo saben, a partir de las 4 y media. Armando, les esperamos. Un abrazo. Gracias, Rebeca. También igualmente, recuerden, 4 y media, esa es la cita. Y finalizamos con imágenes del Gran Premio de Vela de Bermudas. Allí se disputó este fin de semana, conquistó el título el equipo de Australia. Era la primera prueba de la tercera temporada de esta espectacular clase que alcanza grandes velocidades, prácticamente volando sobre el mar. El barco español que cuenta en su tripulación con un gran canario, Joel Rodríguez, acabó séptimo. La siguiente prueba será en junio en Estados Unidos. También tendrá parada en España en el mes de septiembre. Así finalizamos. Llega el tiempo esta noche. Más deporte. Gracias. Buenas tardes. Gracias.